yo creo en dios pero lo que yo nunca voy a aceptar es que se me manipule y se me cambie el criterio ni que me pongan las mentiras como verdad ni que me manipule un lado ni que me manipule el otro pues así bueno ahí están en cuba hablado de violación de derechos humanos con una devaluación de la moneda grandísima sin economía sin crédito por culpa y que no función que no funciona sin crédito tú sabes de qué viven ya tú sabes del invento y del experimento tú me entiendes y de rondenamiento y de contrarondenamiento y de quita aquí ponga aquí que ahora mlc que ahora se usé que ahora se usé que ahora se usé que ahora dólar que ahora euros que ahora ya en japonés que ahora rublo yo viven de eso de la inmigración que quiere que se vaya que son los estados unidos lo que promueve la inmigración de nuestros ciudadanos cubanos pero ellos no miran internamente y si ellos lo saben bien por qué el ciudadano se va el ciudadano cubano se va porque ellos mismos provocan el exodo masivo el partido comunista le conviene porque saben que el cubano que se va va a mandar dinero el concepto es revés y paquete y todas esas cosas que tienen que pagar para enviarlo y tiene que pagar mandarle dinero para que tu familia lo reciba y tiene que mandarle el dinero a tu familia para pagar el agua la luna la comida la media los zapatos la mochila el uniforme todo tiene que mandarlo de afuera la medicina y todo pero el régimen sigue con su cantaleta de que son los americanos y los mercenarios que están en miami que tienen a la dictadura y algunos cubanos que salen en redes sociales desacreditados a su país y a su gobierno que no se convierten en odiadores un gobierno dictatorial que lleve 64 años odia 64 años ahí odiando al ciudadano cubano obligando al ciudadano cubano a salir por fronteras por cuestiones políticas por cuestiones de hambre por cuestiones de zapatos por cuestiones que el frío está vacío por cuestión que el colchón se le salió un muelle por la cuestión que sea tú viste que para tener una vida mejor para ti y poderle brindar algo mejor a lo tuyo mentira paisano porque aquí vamos a estar aquí claro aquí entonces no podemos apoyar seguir apoyando a quien no ha puesto la bota en el cuello y no obligado a salir de nuestro país que hoy no quieren ofrecer falsas esperanzas que no quieren brindar un desarrollo y una libertad económica e industrial y que vengan aquí a hacer cuando ellos nunca no han dejado hacer nada a nosotros y todo ha sido para extranjeros ciudadanos extranjeros residentes en el país o extranjeros que vengan a invertir en el país porque al cubano nunca le han dejado hacer nada lo que siempre han hecho como cubano y lo que se sienten ciudadanos cubanos son los hijos de los que están en el poder que son los que tienen empresas y son los que tienen hotel y hotel y carro y esto y lo otro y todo el mundo está gozando el único que está gozando el ciudadano cubano de a pie a ese que le están dando golpe a ese que sale en redes sociales hablando a ese le están dando golpe hay cubano que ayuda a otro cubano y que recoge un dinerito por medicina y le mandan un paquete para ayudar a un hermano que tengo ahí a cualquier cosa a ese lo meten preso y lo persiguen y le sigue en la casa mira cómo está el régimen mira cómo está dice que en grabba en bayamo cogieron una muchacha que le fueron a arrebatar el bolso y ha hecho eso fuerza dice que la pobre le llevaron una mano para quitarle el bolso mira mira cómo está no eso no lo ven ellos no hay combustible para movernos en santiago de cuba para tú viajar para baracoa para aguantar a cualquier lugar y tú sabes cuánta ya es con lista espera pero tú sabes cuánta gente se tienen que ir a apuntar para viajar en la isla de santiago al avaro de santiago a baracoa de santiago al guí 20 pasajeros nada más en la isla de santiago al villano y dicen ellos que están haciendo un trabajo que permitirá que nuestro pueblo tenga mejor movilidad dentro de nuestro país porque la empresa de transporte ya he hecho andar su catamarán su tren guagua que llegará a la oana en seis días tú me entiendes pero bueno el bloqueo que los niños en Palestina y no los están matando pero Calais tiene a ciudadanos cubanos dentro del país muriéndose de hambre y muriéndose por enfermedad y niños muriéndose de hambre y niños malnutridos y niños en miseria y ciudadanos cubanos en la decaín en la calle y en todo el país miren cubanos van a comprar pan van a comprar pollo van a comprar malanga yuca lo que salgan lo que aparezca por ahí se matan a puñalas como matar un tipo a otro por un pedazo de fongo por un hueso o por un turno vaya para comprar cualquier cosa porque así está ah bueno dice los asesinaron tratando de llegar a Estados Unidos le cortaron hasta los brazos la calle oye el régimen le preocupa eso no al régimen no le preocupa al régimen no le interesa que un ciudadano cubano se muera en cualquier lugar del mundo no le interesa si mueren en frontera si mueren en migrando si los mata un coyote un contracoyote a ellos no le importa a ellos lo que le importa que si tú te mueres mejor y si llega que mande remesas y paquetes y el dinero para que tu familia lo saque y que le compre online comida en la tienda de la hija María de la Castro y en la tienda de Catapul y toda esa tienda eso es lo que importa y mantenerte a ti ahí con la revolución y con Fidel y un poco de comer mierda saliendo así lo tienen ustedes así es como tiene el régimen el cubano y variando personas mayores doblar la calle tú lo ves hablando de la revolución que Fidel que es el único lugar que dice señora que se quita se quita el cubano tiene que poner los pies no los pies sobre la tierra mi hermano el cerebro tiene que ponértelo aquí porque no es ponerte ya que pongas los pies en la tierra tú tienes los pies en la tierra tú estás clavo a la tierra y tienes que caminar por ella y recoger ese polvo pero parece que tienes que coger el cerebro que lo tienes orbitando no sé por qué galaxia y atraerlo de nuevo con la fuerza de gravedad para que el cerebro entre a girar dentro de su propio eje interior ahí si te cabe ahí si no cogiste hidrocefalo se llenó de aire o a lo mejor trae algunos polvos espaciales que te harán un poco más inteligente y un poco más razonable como ciudadano porque la verdad mi hermano cubano que a nosotros nos tienen embarcados sale un ciudadano cubano cualquiera a reclamar libertad de derechos lo dejan solo le caigan golpes así está la gente está enseñando por agua por corriente llega uno dos tres muertos de hambre bofetones que se yo que se cuándo y no pasa nada a mujeres con niños viejos y no creen en nadie por agua y tú estás reclamando agua corriente que se yo ahí están el régimen está asustado porque el régimen sabe que a cualquier momento se le va a dar la petate ellos lo saben que se le va a dar